Un hombre ha herido hoy con un arma de fuego a dos policías locales, uno está en estado crítico y el otro grave junto al tanatorio de Gaba en Barcelona, a los que ha disparado antes de darse a la fuga. La policía ha dado esta misma tarde con el autor de la agresión, cuyo coche ha sido encontrado en una urbanización. Los mozos de escuadra descartan que se trate de un atentado terrorista.